Pagar tarifa cero por el pasaje de Beltrán Santiago es el proyecto en el que trabaja el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. La iniciativa funcionaría mediante un sistema de descuento por planilla, mes a mes, en que el Estado financia el 45%, mientras que el 55% restante se divide entre trabajadores y empleadores. Así, los trabajadores con contrato se les descontaría una suma que fluctúa entre los 11.000 y los 15.000 pesos. Para quienes impulsan la medida, esto ayudaría a reducir el 30% de evasión que existe en el sistema y el consiguiente aumento de tarifas. Estamos con Rodrigo Martín, experto en transportes de la Universidad de Santiago. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Lo primero que queremos aclarar en relación a esta tarifa cero es que no estamos hablando de un transporte gratuito, sino lo que se propone acá es que de todas maneras se pague, pero en el descuento de mes a mes. Correcto. Yo creo que el primer problema de este anuncio es este tema de decir gratuidad o tarifa cero en el Transantiago. Esencialmente lo que se está proponiendo es que en vez de pagar voluntariamente con la tarjeta VIP al subir al bus, se descuente por planilla y por lo tanto lo que se está haciendo es un pago obligatorio. No estamos pasando a un sistema de gratuidad. Eso tiene que estar súper claro porque el efecto que puede tener eso en la percepción de los usuarios hoy en día en el Transantiago es muy complejo. Tenemos una evasión alta, una evasión de entre un 28 a un 30 y el solo anuncio de que puede ser gratuito puede ser bastante complicado para el estado de esa evasión. Podría aumentar, la gente podría decir, bueno, ¿por qué si va a ser gratis en un mes más? ¿Por qué tengo que pagar hoy día? Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Hay que estar claro que no es gratuidad y no es tarifa cero. Es una forma de pago diferente que va de un pago voluntario a un pago obligatorio. Aclarando ese punto de que no estamos hablando de una tarifa gratuita sino que un descuento mes a mes, ¿tú crees que con este sistema como se da dentro de los objetivos principales se reduciría la evasión del Transantiago? Mira, primero hay que decir algo. Este mecanismo, esta propuesta es un trabajo que ya se hizo hace un año y se ha discutido mucho en el ámbito académico y hay muchas posiciones respecto a esto, muchas en contra. Y hay que decir que el Transantiago se ha criticado en su forma de implementación. Cuando partió se dijo que se hizo de forma muy brusca, no se tomaron decisiones correctas en su momento. Y esta decisión de hacer un cambio de esta magnitud es algo que no se ha hecho nunca en ningún lugar en el mundo. Hay que estar claro con eso. En una ciudad de la magnitud de Santiago, además. Por lo tanto, no es un tema que pueda tener algún referente para estudiar qué es lo que sucedería en ese escenario. Para eso, una de las hipótesis que existen, como estamos enfrentándonos en un escenario que si se llevara a cabo sería absolutamente incierto, es que cuando se reduce la tarifa de algo, cuando se empieza a bajar el valor de algo, hay cambios. Por ejemplo, en estos momentos tenemos un incremento en la motorización en Santiago enorme. Desde que inició el Transantiago en estos 10 años, ha subido la motorización fenomenalmente, y sobre todo en los estratos socioeconómicos medios y bajos, que han buscado una opción en el vehículo particular para moverse. El último informe de la SEP da esos datos muy precisos. Y si es que empezáramos a bajar el valor, supongamos que bajamos de 700 a 300, va a haber un momento en el cual va a ser más económico usar el transporte público. La gente va a decir, ok, dejo de usar mi auto y uso el transporte público. Y tenemos un buen efecto. Se baja la cantidad de auto, aumenta la velocidad, todo bien. Pero cuando bajamos demasiado el valor, ¿qué es lo que pasa? Cuando llegamos a cero, si llegáramos cerca de cero o a cero. En ese momento, cambia el escenario, porque no estamos hablando de un valor comparativo. Se deja de comparar. Simplemente es gratis. Y al ser gratis, las personas que caminaban 10 cuadras, que andaban en bicicleta, que iban a hacer los trámites dos veces por semana, deciden usar transporte. Por lo tanto, se congestionaría más. Se saturaría el sistema. Esa es una hipótesis que es muy complicada de resolver si es que llegara a suceder. Porque tenemos un sistema de transporte ya saturado. Tenemos el metro como un sistema que llega a tener en algunos momentos pigs de seis personas por metro cuadrado. Tenemos estaciones que están en límites de colapso en algunos momentos, con filas hasta la vereda. Imaginemos que se produce este sistema que permite a todo el mundo tener la opción gratuita de usar el Transantiago. Y si voy a hacer un trámite y se me olvidó, vuelvo a ir. Y después, vuelvo a ir. Esa saturación del sistema podría generar un colapso bastante complejo en el sistema. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Es un escenario difícil de predecir. Como decía, algo que no tiene precedentes y hay que ser muy cuidadoso. Y yo diría que el Transantiago es un tema complejo. Y no debiera ser improvisado ni experimentado. Si bien se habla de un sistema que puede ser a la larga solidario porque se subvencionaría, por ejemplo, a las personas cesantes, a los adultos mayores y a los estudiantes, por otro lado también se producen una serie de conflictos que tienen que ver con la cotidianidad de los trabajadores. Como por ejemplo, aquellos funcionarios que tienen un bono de transporte dentro de sus salarios, que muchos lo ocupan efectivamente para el Transantiago, pero muchos otros ya lo incorporan dentro de su sueldo porque van en auto a trabajar o van en bicicleta o van caminando. O sea, ahí también es bien difícil de poder medir de qué forma ese bono va a seguir entregándose a todos los trabajadores o de qué forma se va a gastar. Sí, además de eso, el bono que se está proponiendo es una hipótesis también de financiamiento en estos momentos. Primero, ¿por qué se está discutiendo esta cosa? Eso es lo primero. El financiamiento del Transantiago ha tenido una evolución que es muy complicada. Ha ido subiendo el subsidio. Las empresas, dos empresas del año pasado, Subus y Alsacia, plantearon que estaban al borde de la quiebra. Estaban a punto de quebrar. Porque el costo de operación era cada vez más grande. Tenían problemas de financiar su propia operación. En ese escenario se está planteando esta discusión. Y la pregunta es sobre el financiamiento. Pero lo que se ha enfrentado ahí es básicamente la forma de pago. Porque los problemas que tiene el Transantiago, por ejemplo, son velocidad. Tenemos un tema de velocidad y flujo. Hay buses que están recorriendo a 5 kilómetros por hora, lo cual genera un gasto en combustible mayor, un desgaste mayor de los buses, un servicio de mala calidad y, en consecuencia, una percepción negativa que produce evasión y produce pérdida del sistema. Si es que cambiamos solamente la forma de pago, de una forma voluntaria y de una forma obligatoria, podríamos tener un momento de muy buenas consecuencias, pero pasarnos de largo a tener muchos problemas de saturación. Y eso no soluciona el problema. Creo que la discusión que se está planteando ahora sobre este tema de la gratuidad no enfrenta el problema central del Transantiago, que es la calidad de servicio. Creo que eso es lo primero que debiera resolverse. Y además se sigue subsidiando un sistema de transporte que en sus inicios tuvo la característica, o quiso ser de alguna forma privado, pero que a la larga se le sigue inyectando millones y millones de dólares año a año. Bueno, es imposible que un sistema de transporte público sea privado completamente. Eso es absolutamente imposible. Santiago necesita un sistema y probablemente con un subsidio relativamente importante. Y además, como tú bien decías, hay personas que durante el día, por esta gratuidad de la que se habla, pueden hacer más tramos, más recorridos, a diferencia de lo que se hace ahora, de que, bueno, voy a un lado, voy a otro, y de alguna forma restrinjo un poco mis pasadas por el Transantiago. El cambio de hábitos es complicado. Cuando se hace una gratuidad completa, se puede producir este cambio de hábitos que es bien complejo. Ahora, una cosa respecto a la gratuidad. Ocurre la misma discusión que se planteó respecto a la educación. Filosóficamente, la gratuidad universal plantea una equidad y plantea justicia para todos los habitantes de la ciudad. Pero Santiago no es una ciudad homogénea. No estamos hablando de que todo el mundo tiene el mismo nivel de ingreso, sino que todo lo contrario. Tenemos una ciudad en donde la distribución de ingresos es absolutamente polar. Entonces, una persona que gana más de un millón de pesos se le van a descontar los 11 mil o 15 mil pesos y una persona que gana el sueldo mínimo se le van a descontar los mismos 11 mil o 15 mil. Y como dato, en estos momentos, el primer quintil socioeconómico paga aproximadamente un 15% de su ingreso familiar en transporte. Y el primer decil, el más bajo, paga un 28% de sus ingresos familiares en transporte. Y eso, el primer decil, es un 0, 0, 0, 1. Entonces, tenemos una distribución, un costo real del transporte en relación a la distribución socioeconómica muy diverso. Esta decisión de plantear un descuento por planilla parejo también parece ser bastante regresivo. Es algo que finalmente se trabaja de forma horizontal. Todos pagan lo mismo. Y hay gente para los cuales es mucha plata y hay gente para guardarles nada. Desde ciertas empresas, como Alto Evasión, que trabajan con algunas empresas del Transantiago para disminuir efectivamente la evasión, dicen que aquí un buen sistema para terminar con el no pago del Transantiago es entregar un subsidio a los sectores más vulnerables. Totalmente de acuerdo. Porque, sin duda, son los sectores más vulnerables los que simplemente no les alcanza para pagar este porcentaje que ellos destinan de su sueldo al Transantiago. Sí. Yo creo que eso es una medida. En Colombia, por ejemplo, en Bogotá, hay un subsidio para los estatus socioeconómicos bajos en temas de transporte. Aquí tenemos el subsidio a los estudiantes, que es una forma de subsidio. Y se ha discutido subsidio adulto mayor. Pero creo que si uno realiza cualquier estándar internacional de inequidad urbana en términos de ingresos, Santiago es un ejemplo de lo malo, digamos. En un país donde tenemos una diferencia de sueldos tremenda. Entonces, creo que realmente aquí plantear la posibilidad de un subsidio diferenciado según un nivel socioeconómico y elegir los tramos de la ciudad que requieren un apoyo mayor me parece muchísimo más sensato. Yo creo que este mecanismo, lo bueno que hace es que nos permite entrar a la discusión del financiamiento, del pago que está haciendo la gente. Creo que como ejercicio teórico es interesante, pero creo que debería abrir la puerta a entender realmente los problemas de financiamiento para las empresas que tienen que ver con calidad de servicio, con gestión de flota, con velocidad de flujo y tiene que permitirnos entrar en la discusión de la realidad socioeconómica de la gente de Santiago en relación al transporte. No como un servicio, no solo como un servicio, no sé, como una cosa homogénea que todos pagan por igual, sino más bien algo que tiene que ser consciente de la realidad de los habitantes de esta ciudad y poder diferenciar, por ejemplo, costos. Y en relación también a lo que ocurre con las nuevas licitaciones del Transantiago. Sí, es una muy buena oportunidad. Estamos ahora en eso. A eso quería apuntar también. Se está realizando una consulta, se está preguntando a los ciudadanos de qué forma mejorar el sistema de transporte y de alguna manera u otra las reglas del juego pueden ir cambiando. ¿Puede mejorar en eso el sistema o van a quedar los mismos vicios en cuanto a los recorridos? Las consultas que se hicieron y todo lo que se está planteando ahora para la nueva licitación, esencialmente se centra en lo que es calidad de servicio. Yo creo que ahí es un punto, y en mi opinión creo que es probablemente el punto uno. De ahí tenemos que partir. Después hay que ver el tema del financiamiento, pero tenemos que dar un buen servicio porque eso va a tener mejores consecuencias en términos de evasión, en términos de relación con el sistema. Lo que se plantea es los tiempos, las vías exclusivas, las formas de castigar a los autos que se metan en vías segregadas, asegurar velocidad, evitar que existan buses que están haciendo tránsito y que no paran en algunos paraderos y dar tiempos de espera a la gente. Creo que eso es uno de los puntos fundamentales que es como la infraestructura de base para que funcione. Y junto con esto, lo que es software de gestión. Todo lo que es software de gestión de flota que debe estar funcionando de forma eficiente, efectiva, para que tengamos un control del sistema y de las empresas que operan dentro del sistema de mejor manera. Ese es un punto que está presente en todas las discusiones que tienen que ver con la nueva licitación y que tenemos que partir desde ahí. Ese es un componente fundamental. Siempre desde las empresas se le echa la culpa a la evasión a la hora de que el sistema no mejora y no funciona de manera correcta. ¿Pasa por la fiscalización entonces también a la hora de que se cercioren efectivamente de que los anteaguinos paguen por su pasaje? Pero la fiscalización sí, pero hay dos cosas ahí, una suerte de balance. Aumentar la fiscalización es razonable porque Chile tiene una fiscalización baja, porque tiene un costo. O sea, hay un tema de inversión que hay que asociar a la fiscalización. Pero también hay que compensar eso con un servicio de calidad. Uno no puede mantener un servicio malo y simplemente subir, no sé, policía a los buses para que la gente lo pague porque no va a haber posibilidad de hacer eso. Y además, Rodrigo, para ir cerrando también, quizás uno de los vistos buenos que tiene este sistema de transporte es precisamente el sistema de pago, que es la tarjeta VIP. Absolutamente. Es lo más salvable de todo esto. Y con esto se terminaría también esa forma de pago, esa forma de sistema. Sí, probablemente ese es uno de los factores que cambió, generó los mecanismos de interconexión entre los distintos medios de transporte, ordenó todo el proceso económico. Es uno de los grandes aportes que tuvo el sistema. Y creo que, claro, plantear una cosa como esta, si bien ocultaría, yo no diría que hace desaparecer la evasión, la institucionaliza, la transforma en un sistema que va a seguir ocurriendo, pero va a ser legal porque no va a haber que pagarlo. Entonces, no es que desaparezca la evasión. Entonces, claro, matar un punto de los buenos del transante 2 simplemente por esto, no sé si sea razonable. Muy bien, Rodrigo. Te agradecemos enormemente por acompañarnos, por entregarnos también tu visión sobre esta propuesta que ya tuvo cierta aprobación en el Congreso, pero no tiene el respaldo todavía del Ministerio de Transporte. Bien. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.